pues yo me meto tío, si nadie se mete a Atrizio, entonces yo soy penoso diciendo Atrizio, yo le aviso tío no me lo creo David dios mio DIOS NO ¿Qué dices? no 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 es mentira tu es mentira, que dices tío ¿Qué dices? ¿Quién me lo ha mandado? Ala, 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 tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, es mentira Es de mentira, seguro ¿Ves? Qué cabrón, chico, no sabía Madre de Dios, si me va a mandar tú no se lo decido Más que se vaya Si es que soy un manco, estoy haciendo tricio Qué cabrón Esa es la mina de mentira Oh, no, ¿qué te lo? ¿Qué es eso? Madre de Dios, no me lo creo Es que no me lo creo, tío ¿Quién te dice? Con Alan me entró una embolia y contigo un niptus ¿Qué me ha salido, tío? ¿Qué, qué, 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 qué me ha salido un respawn? La primera, tío El primer respawn Ay, Dios mío, qué malo que soy Quiero esto a la pena El programa me denuncia De lo malo que soy Ala, ala, tú, tú, tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Yo veo un sub, tío? Nada, de David Ideal, eh Nada, el mío no es Paso ¿La puedo reventar? ¿Hm? ¿La puedo reventar? ¿Pero qué? No, que si la puedo reventar Hola, tú Aquí tengo un canal Hemos 6 suscriptores Ah, vale Hemos 7 likes en un vídeo Y Alex Ay, pa' la rata Hola, Alex Quiero ser tu amigo Me agregas a la Playstation Bueno, Smypa, te agrego Bien Añadí Gracias, tío A siempre Te quiero En mi corazón Lunita Lunita Smypa, ligas mucho en el colegio, ¿no? Wow, wow Tengo el Whatsapp petado, tío Si no, tienes todos los chichitos en el suelo, ¿no? En clase No lo sigo bien, ¿no? Llegas a clase y te resbalas, ¿no? Algunos días A veces, tío Depende el día Claro El Smypa, el terror de las nenas, ¿sí? Madre m*** ¿Sabes que me han cerrado el canal? Sí, dando un poquito de... Por copyright, por poner la canción de la vigueta Pues normal La cogí La cogí en su canal y la puse, tal cual Nada, que David está haciendo un... La de... Venga, ahí, tú el respawn David, deja ya los flying Un flying Los respawns, ahí, de Willyre, de 80 Yo veo Willyre, su receta Y Dami, Red, Bua, el mejor youtuber Si quieres, Abrega, Messi Es no hay para cantar una canción, por favor Madre mía, que no me gustó muy mi respawn Dame, veneno, que quiero morir Madre mía Nada, que voy a ver un mille de Alex Esta canción va para Mr. Guille Un saludo, tío Me enamoro A veces desespero Pero me enamoro La reviento A veces desespero Pero la reviento Mr. Guille, chavales Es que si queréis Mirad el canal de... Es mi país ciegate Lo podéis mirar, eh Ok Vaya vanes, ¿no, Alex? ¿Eh? No, si yo no hago esto No, no, en la puta vida Es un día conozco en mi canal Yo Ay, el cáncer en las drogas Espera una cosa, Alex Si te doy like Te van a ser de suscriptores ¿En tu canal de cero suscriptores? No No, de cinco Como, chavales, madre mía Todo lo guardan aquí No, perdón No, pierde ya Pero, pero, por favor Que pone GordaGerry Que pone GordaGerry Que no, que es que eso es una fuente Que tiene, tío Tú eres fan, chavales ¿Por qué pone Gorda? ¿Sabes por qué pone Gorda? Porque me cago en todo ¿Qué dices, mamá? Que te avisaba Dios mío Tú, ya lo has visto En 1098 Arrando un poquito de pena, ¿no? 1099 era mismo, chavales, gracias Tú eres fan, ahí Yo quiero ser Un fanboy hoy De W97 Voy a empezar Poniéndome su nombre En el sky Ayy Joder Yo voy a venir Tú Sniper, cantame una canción con tono de rata, por favor Tú el respawn, ahí, de NOSCO, güey Mira que, mira que rigi, chaval Tú el NOSCO, güey Mira que le va a ir Acapela Acapela, acapela ¿Qué dices? No os aburrirá, ¿no? Para pasar esta Me cago en Dios Pues nada, chavales De verdad, esperamos que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la... Soy el NOSCO, me va a hacer esto Te voy a hacer 1 para 1 y te gané, así te lo digo Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo Y ahora vamos a darle paso Señoras y señores Silencio, por favor, que me va a venir a hablar David97 Hola, David El canal de Allegri Venga, David, habla, por favor Y un saludo a todos los inscritos